hola cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a aprender cómo tejer este hermoso punto que conocemos como el punto pavo real o el punto olas le conocen en otros lados y lo vamos a hacer desde el montado de los puntos en la aguja como pueden ver en esta primera muestra que les estoy enseñando está tejida con estambre acrílico que es este si es de grueso medio y está tejido con agujas del número 4 es muy bonita la terminación que queda en la parte baja es una puntada que no no se deforma y así queda en un color liso muy bonita esta otra muestra que les tengo aquí está tejida en un hilo muy delgado que es un hilo de un grueso 16 de crochet y es en esta muestra he ocupado una aguja del número 2 muy bonita le da un acabado muy cercano al encaje muy propio para blusas para prendas que no quieran que sean cálidas y así es como queda así es como se ve y aquí tengo otra muestra más que les he tejido en estambre matizado para que vean la el dibujo que hace la puntada cuando lo estamos tejiendo con un estambre matizado este fue el que ocupamos es un estambre bastante gruesecito y pues bueno así es como se ve en las tres muestras que les estoy presentando y nada vamos al tutorial para este tutorial vamos a utilizar este estambre acrílico es de un grueso medio que es aproximadamente de 2 a 3 milímetros de ancho y ocuparemos una aguja circular del número 3 y medio muy bien recuerden que nuestra puntada es múltiplo de 18 así es que yo voy a hacer dos dibujos tal y como lo hicimos en la en la muestra del matizado con 18 puntitos es más que suficiente y los dos orillos si van a ser 36 38 puntos montamos 38 puntos y ahorita nos vemos ok ya he montado yo mis 36 puntos más dos orillos con un total de 38 para elaborar esta muestra y vamos a proceder a tejer la vuelta número uno en la vuelta número uno es de esta manera el punto orillo yo no lo tejo y toda la vuelta la hacemos de derecho uno derecho otro derecho y así nos vamos a ir toda la vuelta de derecho terminando la vuelta les platico tejo la vuelta número 2 derecho vengo terminando mi primera vuelta que es de puros derechos muy bien y el punto orillo el último siempre lo tejo de derecho muy bien ahora vamos con la vuelta número 2 en la vuelta número 2 lo haremos de la siguiente manera punto orillo de inicio no lo tejo y todos los puntos son revés 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 otro revés toda la vuelta de revés y ahora sí cuando empiece la vuelta número 3 empezará lo emocionante así es que nos vemos al final de la vuelta vuelta número 2 puro y continuamos haciendo revés 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 otro revés para terminar un revés y el último punto que es el punto orillo o el punto de borde del final yo lo tejo de derecho muy bien vuelta número 2 ahora sí, pongan bien atención porque esta es la vuelta de todo el chiste de la puntada es la única vuelta donde tiene disminuciones y aumentos así es que pongan atención vamos a iniciar esta parte de aquí como pueden ver el efecto que da la puntada es de que todos los puntos van hacia un lado y hacia el otro ese es un truquito que ahorita les voy a platicar para que luzca ahora sí en todo su esplendor lo que es el punto este que le llamamos de pavo real así como si estuviéramos viendo nosotros todas las plumas de la ave cómo se van extendiendo tanto para un lado como para el otro y eso es un detalle muy bello en nuestra puntada sí, y lo vamos a hacer de la siguiente manera miren ustedes punto arillo lo pasamos, ese no lo tejemos sí, vamos a iniciar de la siguiente manera debemos tejer dos puntos juntos pero tenemos que lograr el efecto que vaya de adentro hacia afuera de la aguja ¿cómo lo hacemos? tomamos uno dos lo tengo que invertir así es que paso la aguja por acá atrás saco la aguja del lado izquierdo lo vuelvo a meter para recuperar el punto y una vez que están invertidos tejo los dos puntos de derecho esto lo haremos tres veces este es una paso los dos puntos la aguja por atrás la otra por enfrente dos veces y vamos por la tercera aquí ya tenemos tres puntos juntos invertidos a la derecha muy bien ahora vamos con la segunda parte de la puntada que son seis puntos al derecho con lazada por costumbre yo primero hago el punto y después hago la lazada si hay alguien que primero haga la lazada y después el punto no se preocupen eso no le quita belleza a la puntada y se va a ver completamente igual entonces vamos con uno dos tres cuatro cinco y seis lazada ok ahora la tercera parte de la de la puntada es muy sencilla es muy simple miren ustedes solamente tomamos dos puntos juntos y los tejemos al derecho tres veces una dos y dos puntos juntos al derecho esa es toda nuestra puntada entonces como fue que dijimos miren ustedes primero vamos a hacer dos puntos juntos invertidos al derecho entonces primero invertimos los puntos fíjense bien la manera en como los invierto yo así exactamente muy bien y este es uno vamos con el segundo son dos puntos que primero invierto y una vez invertidos los dos juntos al derecho si una tercera vez y los tengo juntos al derecho muy bien aquí ya tenemos nuestros tres puntos con que seguimos seis puntos al derecho con lazada con lazada entonces muy fácil uno dos tres cuatro cinco y seis y nada más nos quedan nos quedan por tejer estos seis puntos que son dos puntos juntos al derecho tres veces entonces los puntos juntos al derecho una dos puntos juntos al derecho dos y dos puntos juntos al derecho tres veces bien y nuestro último punto que es el punto orillo lo tejemos al derecho ese es todo el chiste de nuestra puntada así lo vamos a hacer sí y cuarta y última vuelta de nuestro modo todo al revés aquí nos vamos a ir yendo tejiendo todos los puntos al revés entonces todas las vueltas pares todas son al revés la vuelta uno es al derecho y la vuelta tres es la vuelta complicada donde tenemos que hacer ahora sí que el dibujo de la puntada se repite toda esta secuencia de la uno a la cuatro durante todo el largo y ancho de nuestra prenda que estemos realizando ya sea una bufanda un chalecito un suéter un cuello un gorrito lo que ustedes quieran hacer si todo esto va de revés y no 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 resta más que repetir de la vuelta uno a la cuatro todo el tiempo si le voy a adelantar un poco de la vuelta si le voy a adelantar un poco de vueltas a la labor para que ustedes puedan apreciar cómo se ve en este nuevo estambre que estamos usando y ahorita nos vemos seguimos miren aquí ya he avanzado yo algunas vueltas ya se da la forma de abajo ya se hizo aquí el buclecito este que se hace con esta puntada se ve muy muy padre y les quiero comentar otra cosa nosotros podemos controlar perfectamente bien esta puntada de la siguiente manera miren ustedes nosotros aquí ya hicimos la vuelta uno y dos que es revés y todo derecho sale en la vuelta número tres para control que es la vuelta donde hacemos todos nuestros aumentos y disminuciones fíjense bien punto orillo no lo dejo vamos a repetir aquí un poquito si son tres puntos juntos no tres veces dos puntos juntos al derecho invertido entonces invertimos vamos a hacer un pequeño resumen de nuestra puntada vamos a hacer un pequeño resumen de nuestra puntada y una vez invertidos los tejemos al derecho ok 1 1 y 3 bien en esta primera parte es donde nosotros estamos tejiendo de este lado por así decirlo de de las plomas del pavo real entonces vean ustedes cómo van todas para acá y como los hemos invertido pues se ve que como si los estuviéramos tejiendo todos los pavo real todos si los rematamos en la orilla no se ve muy muy bonito a la hora de hacer el la segunda parte que son seis puntos derechos con lazada fíjense bien empezamos 1 lazada 2 lazada 3 lazada y el punto número 4 este punto número 4 si es el único que tiene un derecho abajo por lo tanto ustedes podrán ver una línea recta prácticamente de derechos es exactamente el centro de la puntada y el 4 siempre tiene que caber aquí siempre debe caer ahí entonces 4 y ahí vamos controlando la puntada 5 y 6 derechos con lazada muy bien continuamos con nuestra parte número 3 que ya el otro lado de pavo real y son tres veces dos puntos juntos al derecho 1 1 2 y 3 muy bien cuando llegamos a esta parte del tejido vean ustedes si ya terminamos el dibujo y llegamos a la parte del centro cuando terminamos esta que fue la tercera ves dos puntos juntos al derecho si se hace aquí una pequeña división si nosotros nos llegáramos a saltar o a brincar o a perder un punto durante lo que acabamos de tejer esto no cuadraría entonces con esto nosotros podemos controlar controlar perfectamente bien la puntada si y así continuar para terminar el dibujo de nuestra puntada y pues bueno esta puntada se ve genial depende mucho del estambre o del hilo que ocupen pero siempre luce muy bonita luce muy elegante para una cobija sería una cobija muy muy hermosa una blusa quedaría muy muy elegante un chal se vería genial en lo que ustedes lo quieren ocupar es una puntada que siempre siempre les va a dejar un muy dulce y muy grato sabor de boca haberlo terminado si y pues bueno si les ha gustado el video denle like suscríbanse si no se han suscrito muy importante síganos en nuestras redes sociales somos tejiendo sueños el del gorrito de colores no se les olvide si y pues ahí atendemos cualquier duda cualquier situación que ustedes quieran comentarnos con respecto a los videos y pues nada nos vemos en la próxima chao mire mire quedó muy 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 bonita qué tal bellísimo verdad nos vemos en el próximo chao y y